Son las 19 horas, vamos a conocer un corte informativo de Ahora Noticias Express. La comisionada ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ana Belén Rúa Lugo, detalló que de acuerdo con datos de la última edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 19 de enero del 2021, se confirma que durante el periodo 2017-2020, el municipio de Tlaxcala registró una disminución en la percepción de inseguridad. Aunado a ello, los datos de incidencia delictiva publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al cierre de 2020, posicionan al estado de Tlaxcala como el segundo más seguro del país. Como parte de la información que presentó el Sistema Estatal de Seguridad Pública, Tlaxcala se posicionó en diciembre en el segundo lugar en cuanto al menor número de víctimas de homicidios dolosos, al registrar seis delitos de este tipo durante el mes. La certificación laboral académica correspondiente al nivel 1 en Dirección Técnica de Fútbol Infantil, programada para los días 30 y 31 de enero, se ha pospuesto debido al cambio de semáforo epidemiológico en la entidad. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades, se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años al exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo. Resaltó que la Secretaría de la Función Pública tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, y en el ejercicio de esta atribución, se detectaron omisiones de la persona sancionada en sus declaraciones presentadas ante esta dependencia. Según el Instituto Brasileño de Floricultura, Ibraflor, la floricultura es uno de los sectores de la agroindustria que más se ha expandido en los últimos años, generando cerca de 25.000 empleos directos y 32.000 indirectos. Hasta aquí con este corte los invito a continuar informados en la tercera emisión de Ahora Noticias en Punto de las 20 horas. Que tengan una excelente noche. Noticias en Punto de las 20 horas.